Música Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones Antes de comenzar el video te quiero invitar a que te suscribas y actives la campanita si no lo has hecho Bueno, comencemos Bienvenidos a un nuevo video de Mine Creaciones El día de hoy estamos aquí en Minecraft en un episodio más de Mine Park, segunda temporada Y pues el día de hoy estoy aquí en mi... En un juego, es la oruga, el gusanito Deje en cambio de vista para comenzar con el tutorial Que pues básicamente sería esa construcción de ahí Lo que vamos a hacer el día de hoy como vieron en el título del video Pues vamos a continuar ahí El día de hoy como se dieron cuenta pues Doble video de esta construcción No había pensado hacer eso pero pues... Ya tenía grabada la parte 2 Que ya tiene tiempo y no la había subido Y pues dije ¿Y por qué mejor no subir doble video el mismo día? Entonces pues vamos a empezar con la tercera parte Y como les había dicho en la parte 2 El día de hoy vamos a... Aquí voy a dejarse por un lado Vamos a ocupar cristales El agua El concreto blanco La lámpara marina Y los... Y en las vías Con palancas y botones Bueno, va a ser un botón y varias palancas Entonces pues Como les decía Que en la parte 2 Les había dicho El día de hoy vamos a hacer una estación acuática En este como crucero de ahí Y a modificar aquí hasta un poco Solamente Extendí estos dos bloques Y los subí Y los de acá pues los destruí Porque aquí vamos a hacer de cuenta Que la velocidad del... De la vagoneta del minicard Es la velocidad que llevas tú a coger Entonces vamos por aquí así Bajamos Y pues ahí bajaríamos exactamente Bueno, quedaría bien Entonces pues Mejor lo decidí hacer así Por si las dudas Entonces pues vamos a comenzar aquí con el tutorial Como en los demás... En las demás estaciones acuáticas Hemos dejado dos bloques Aquí se ve Vamos a dejar Uno o dos Y pues en este de aquí Es pues la construcción De este lado igual Uno o dos Y aquí va la construcción Estos soportes Los moví un poco Los tenía en un bloque más hacia adentro cada uno Pero los decidí mover Para que no estorben Y pues sería bien Entonces de aquí Vamos a... Tomar Yo creo desde aquí Uno, dos, tres Y... Cuatro bloques aquí Y después hacemos tres Estos tres los destruimos Jalamos ese hacia allá Y quedaría pues ahí Y si ahí Un bloque abajo del... Del siguiente que va con rieles Y pues haríamos Esto así Ponemos eso ahí Y del otro lado igual En este igual Hacemos pues esto Y después bajamos aquí uno Y del otro lado igual Que sería aquí Como saben que mejor esto Lo vamos a elevar Así Solamente De aquí que tenemos este Le agregamos uno Y todos lo emparejamos A esa altura Entonces esto de aquí Pues lo vamos a jalar igual Vamos a tomar aquí Tres Que va a ser un poco más alto Ahorita les muestro Cómo va a quedar Entonces esto lo bajamos Hasta el piso No sé si se alcanza a ver bien Que lo alcancen a apreciar Y en dos Luego en el bloque de arriba Son tres Y luego pues otros dos abajo Eso lo hacemos pues Porque aquí va De... Un poco de subida Entonces lo haríamos así Y empezaremos a subir Aquí así Va uno Uno Luego dos Y luego pondríamos otros dos Esto de aquí pues lo vamos a jalar Hacia acá Así de esta forma Y esto lo jalaríamos hasta acá Así Ahora esto Pues Solo hay que Elevarlo Yo creo ahí está bien Si estos de hasta acá Se van Pues no Entonces simplemente Haríamos Que esto quede Como en forma de casita No sé si me pueden ir siguiendo Porque Como que es algo complicado Irlo Pues explicando Entonces Si pudieran ir siguiendo Lo que voy haciendo Creo que igual Está un poco complicado Pero Está algo pues Difícil de explicar Esto Cómo hacerlo Por lo mismo Por lo mismo De que es Como un crucer Con lo que se cruzan Las Las vías Y por aquí vamos a quitarlo Aquí le vamos uno más Así Bueno vamos a hacer Que quede Algo parecido De los dos lados Estos los jalaramos Hacia acá Y este Bueno Ahí estaba Estos Solo los jalaramos Por aquí No sé si Alcance Es que se ve Un poco Bueno no se alcanzan A ver bien Los cristales Por Por lo mismo Que son transparentes Y luego por el color Del cielo Entonces Aquí estamos No sé si me fueron Siguiendo o no Pero bueno Vamos a elevar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Uno de seis Luego uno de ocho Otro de ocho Y en los dos De hasta arriba Pondríamos Tres de altura Luego otro de ocho Otro de ocho Y pues otro de a seis Así es como quedaría Y solamente en el bloque Como de arriba El último bloque Lo vamos a jalar Hacia acá Esto empezó Pues en el En este Como bloque Doble Que está antes de De lo que vendría Haciendo el crucero Y terminó Aquí en este triple Como bloque Con el bloque De en medio Y pues ahora Si ya hiciste Eso Vamos a continuar Por aquí Salando esto Pues a la altura De Bueno a esta misma Distancia Y pues ya aquí Pondríamos Esto Aquí como es Bajada No sé si El cristal Pues lo bajarías Hasta donde Bajas bien Si quieres Puedes destruirlo Por si no llegaras Bueno por si Las dudas De que No llegara A pasar O eso Me meto aquí Aquí no sé Como lo vamos a poner Bueno vamos a poner Agua En lo que Sería aquí La orilla Si se pasó Hacia acá En lo que No quería Que pase A ver si Deja de pasarse No creo No Esto Este Bueno Vamos a poner un botón Ahí Y ahora si Esto lo tapamos Así Ahí está Como ven Pues pudimos hacer Que quede agua Acá Y pues no Afecta en nada Aquí vamos a Tapar esto Que no se salga El agua Y lo taparemos Así De esta forma De este lado Bueno tapar Los huecos Que quedaron Donde se te está Saliendo el agua Taparlo Y pues de este Otro lado Por dentro Igual vamos a poner Agua Sabía que iba a pasar Eso Lo Bueno va a estar Complicado Vamos a tener Que poner Botones Ahí Yo creo No se quite El agua Antes Si se podía No se porque Ahora no Se quite El agua Entonces Vamos a Tener que quitar Todo el agua De ahí No se No se porque Está pasando Esto Se supone Que no Debería Pero bueno Ahí Ya Podemos Quitar Eso Ah bueno Ya vi Por qué Es Ah no Esto Se acaba De poner Yo Como Le hacemos Bueno vamos a ponerla Aquí En el bloque De abajo Que quede Algo así Ya estaríamos Pasando como Entre el agua Entonces Pues ya queda Bien así Ahora Por acá Fuera Vamos a elevar Aquí Hasta acá Arriba Que pase Esta De alto Por dos Bloques Que vendría Haciendo Hasta acá Si me di a 8 Creo que ahora Tiene que ser En el 10 Que este es 8 9 Y 10 Si en el Décimo bloque De altura Y pues Hacia acá Atrás Lo vamos A jalar Y aquí Igual En la esquina Pues vamos A subir Esto Algo así Y en esta Otra esquina Pues igual Perdón Si de repente Dejo de hacer Cosas O O no hablo Pero Estoy pensando Que es lo que Vamos a hacer Después Porque aquí De crucero Es muy difícil No sé Si pudieron Hacer Pues ahí Esta estructura Como que no Me di a entender Pero no sé Si Si lo hayas Podido hacer O no Entonces Nosotros Vamos a jalar Uno hacia adelante Y solamente Y solamente Y solamente Vamos a poner Cristal En lo que Se puede decir Quedo Hueco En donde No habíamos Puesto Cristal Entonces Lo ponemos Aquí Y así De esa forma Y de este lado Pues igual Vamos a jalar Hasta acá Así Todo aquí La orilla Que quede De esa forma Así Ahí Ya tiene Agua Por dentro Y pues ahorita Lo vamos a poner Por fuera Vamos a ponerlo Pues igual De este lado Entonces Tapamos Ahí Como donde No tenía Cristales Y de este lado Igual Pasamos aquí De forma De que quede Como en la esquinita Para no poner Cristales Hasta abajo Y que no se vea Mal No está quedando Como yo Lo planeaba Pero Es difícil Trabajar Con el agua Entonces Ya acá arriba Pues vamos a poner El agua En toda La orilla Así De esta forma La pondríamos Hasta allá Y pues aquí Pondríamos Ese Y después Ponemos Cuatro bloques Y les ponemos Agua Y como aquí Que falta Subimos Con dos bloques O depende Del lado Donde esté Como aquí Son dos bloques Aquí son dos bloques Y aquí Pues igual Creo que ya Quedo Cubierto Todo Creo que sí Pues hay que checar Que no haya fugas Ni nada Y ahora Y ahora nos metemos Por aquí En este Túnel Y bueno Aquí Quedó Ah bueno De este lado Si le puse Cristales Prima Y de este No Bueno Se me olvidó Ponerle ahí Tienes que checar Que no haya fugas Y pues ya Ponerle El cristal En donde En donde Está pasando Si puede ser El agua Aquí pues No sé Por donde Se pasa Vamos a taparle Ahí Esto Lo quitamos Y aquí Que Bueno Destruí ahí Desde aquí Y Dejen Agar Concreto Café Porque ya Destruí ahí Un poquito Esto es Polvo Y De este Y ahí Pues no sé De De dónde Está saliendo El agua Creo que era De ahí Y de este Lado Pues igual Está cayendo Bueno Lo que tienes Que hacer Es checar Que no Queden fugas Como Les digo Vamos a ponerle Aquí agua Tratar de que No Pues Invada Aquí Donde Vendría El fiel Que quede Libre Entonces Ya pasaría Por ahí Esta Ya quedó Y pues Este otro Lado Vamos a Checar Porque Subimos El parecer Ya está Y ponemos Para que no Afecte Nada Y pues Creo que Ya quedó Ya me llevé Veinte minutos Ahí Solo En eso Y como ven No se ve Que tenga Mucha agua Pero lo que Importa Era por dentro No por fuera Y ahora Pues vamos A comenzar A poner Los Fieles Entonces Pues vamos A comenzar Aquí Poniendo Vías Propulsoras Ahí Así Y luego Pues un Vía Un Riel Normal Y Nosotros Déjenme Para donde Va Vá Hacia Allá Entonces Pues vamos A comenzar Poniendo Pura Vía Propulsora Ahí Que es Como El Inicio Entonces Pues Lo Vendremos Poniendo Hasta Aquí Y Ahora Ponemos Aquí En ese Lugar Y En este Otro Lo Demás Que Quedó Pues Lo Vamos A Poner Con Vía Normal No se Que Hacen Los Pollos Hasta Allá Arriba Y Han Deber Aparecido Y Bueno Nosotros Poneríamos Aquí Vía Normal En Todas Las Bajadas Todo Lo Que Baja Pondremos Vía Normal Aquí Igual Vamos A Poner Vía Normal Adentro Y En Lo Que Vendrían Siendo Lo Que Sube O Las Subidas Ponemos Vía Propulsora Entonces Nos Vamos Poniéndola Aquí Así Y Aquí Pondríamos Vía Normal Todo Aquí Y Aquí Vamos A Poner Unas Cuatro Propulsoras 1 2 3 4 5 Y Ponemos Otra Vez Tantita Normal Y Pondríamos Otra Vez Propulsoras Aquí Este Y El Propulsor Pues Ahorita Lo Vamos A Ocupar Más Acá Adelante Aquí Va Normal Se Me Había Olvidado Que Es Aquí Pues Donde Baja Hasta Aquí Y Y Pues Ahora Si Ocuparemos El Propulsor Vamos A Poner 1 2 3 4 Y 5 De Las Propulsoras ¿Dónde Está Era Detector Y 5 Propulsoras Ponemos De La Normal Vamos A Contar De Allá Para Aca 5 1 2 3 4 Y 5 Y Aquí Ponemos El Detector Y Pues Otra vez Ponemos El Detector Aquí Y Contamos 1 2 3 4 Y 5 Ponemos Otro 1 2 3 4 Y 5 Y Pues Aquí Vamos A Poner 1 Ponemos 1 2 3 1 1 2 Y 3 1 1 2 3 1 1 2 Y 3 Y Pues Otra Vez Ponemos 1 1 2 3 4 Y 5 Y Hasta Aca Ponemos 1 Y Ponemos 3 Bueno Vamos A Echarle Hasta Los 5 Y Ya Después Puro Normal Hasta Allá Abajo Entonces Nosotros Nos Venimos Poniendo Por Aquí Así Todo No Se Que Tanto Vaya A Durar El Vídeo A Lo Mejor Otros 10 Minutos Pero Pues Ya Es De Donde Poner Los Hieles Aquí Vamos A Poner Dos Propulsores Y Después Otra Vez Normales Ya Básicamente Es Donde Poner Los Rieles Y Pues Un Recogido Un Pequeño Recogido Para Ver Cómo Quedó Aquí Ponemos 1 1 2 3 1 1 2 3 Ponemos Otro Y Otros 3 1 2 Y 3 Cuando Ya Este Igual Y Pues Poneríamos Otra Vez Normal Energía Normal Igual Hasta Abajo Así De Esta Forma Y Aquí Vamos A Poner Del Propulsor Ponemos Dos Bueno Tres Cuatro Y Cinco Después Ponemos Otro Propulsor Y Uno Dos Y Tres Ahí Luego Ponemos Normal Este No Me Equivoqué Ponemos El Normal Así Y Ahí En Esos Dos Pues Va Propulsor Y Otra Vez Ponemos Puro Normal Hasta Acá Donde Ya Empezaríamos Pues A Subir Otra Vez Entonces Ponemos Un Detector Y Luego Tres Uno Dos Y Tres Luego Un Detector Y Otros Cuatro Uno Dos Tres Y Cuatro Y Pues Ahora Ponemos Energía Normal Hasta Ahí Y Pues Aquí Vamos A Poner Del Propulsor Todo Aquí O Si Quieres Aquí En Lo Que Vendría Siendo El Pequeño Túnel Donde Está El Agua Puedes Poner Pues El Energía Normal Ahorita Lo Voy A Poner Nada Más Tapo Aquí Que Destruí Un Poco Puedes Poner Así De Bien Normal Hasta Aquí Y Otra Vez Del Detector Y Tres Propulsores Bueno Ya Cuatro Hasta Acá Vamos A Poner Un Quinto Y Pues Ponemos Del Normal Aquí En Estos Dos Va Propulsor Y Pues Otra Vez Va Del Normal Así De Esta Forma Lo Vamos Poniendo Igual Aquí En Esta Pequeña Bajadita Lo Ponemos No Se Por Que No Se Está Poniendo Bien Y Ya Que Llegamos Aquí Vamos A Poner Propulsores Entonces Pues Los Vamos Poniendo Así Toda 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 La Subida Aquí Pues Puse Unos Abajos Que No Iban Toda Esta Subida Lo Pondremos Hasta Aquí Y Ahora Ponemos Normales Ahí Y En Este De Aquí Va El Propulsor Después Otra Vez Normales Aquí Vamos Vamos Poner Propulsores Y Pues Ya En Esta Curva Vamos A Poner Normal Y Estos Dos Pues Igual Van De Propulsor Así Lo Hacemos Estos Dos Los Vamos A Poner De Propulsor Y Ya Con El Normal Terminaríamos Pues Esta Zona Que No Podemos Poner Propulsores Quisiera Que Ya Solucionen O Modifiquen Los Propulsores Para Poder Para Que Den Curva Entonces Ponemos De Propulsores Todo Esto De Aquí Toda Esta Bajada Igual Y Pues Ya Igual Aquí Esta Pequeña Subida Después Ponemos Del Normal Aquí Y Ahí Pondríamos Otros Dos Propulsores Así Y Después Ponemos El Normal Otra Vez Bueno No Se Que Pasó Aquí Se Supone Que No Debería De Pasar Esto Poner Otro Cristal Aquí Porque No Sé Bueno No Sé Por Qué Pasó Eso Ahí Bueno Aquí Ponemos Otro Normal Y Luego Ponemos Propulsores En Esta Otra Pequeña Subida Ponemos En La Bajada Igual Y Ponemos Normal Luego Ponemos Esto Así Uno Y Uno Y Pues Seguimos Poniendo Normal Ahora Aquí Ponemos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y Seis Y Pues Ya Todo Lo Demás Lo Poneríamos Con La Vía Normal Ahora Todo Donde Pusimos Aquí El Propulsor Y No Tiene El Detector Vamos A poner Palancas Y Checar Que Si Se Active Pues Todo Vamos A Ponerlos Por Ahí Aquí Otro Aquí Y Y Vamos A Pasarnos Hay Que Checar Pues Todo El Camino Otra Vez Para Pues Si Checar Este Donde Hace Falta O Donde Vamos A Ponerlo Ahí Ya No Todo Por Aquí No Vamos Por Acá Arriba Les Digo Hay Que Checar Todo Pues El Recogido Hasta Acá Abajo Hay Que Poner Otro Bueno Chicos Pues Ya Terminé Aquí Se Me Borró Aquí Mi Configuración Del Minecraft Está Muy Sensible Pero Ahorita Ya Pues Puso Una Está Como Un Poco Pesado Pero Yo Creo Así Y Mi Personaje No Lo Puedo Editar Ahorita Voy A Conectar Mi Internet Y Es Para Que Cargue No Sé Por Que Se Me Borró Solo Me Salí Del Mundo Y Ya Los Botones Igual Me Desaparecieron Y Ya Estoy Destruyendo Perdón Se Me Hicieron Más Chiquitos Como Que Yo Tengo Lo Bueno Tengo La Mano Un Poco Grande Y Siento Que Así No Cabe Mis Dedos Entonces Pues Aquí Terminé De Checar La Vía Y Di Una Vuelta Y Pues En Lo Que Vendrían Siendo Las Subidas Tuve Que Quitar Los Rieles Detectores Y Poner Puro Propulsor Y Ponerle Las Palancas Porque No No Este No Alcanzaba A Subir Entonces Nosotros Vamos A Tomar Nuestro Botón Y Lo Vamos A Colocar Aquí En Nuestra Palanca Aquí Checamos Que Con El Botón Funcione Y Con La Palanca Igual Y Pues Ahora Nos Subimos Y Activamos El Botón Para Que De Una Vuelta Y Lo Bajo Ahora Si Y Pues Aquí Nosotros Estaríamos Checando Que Si Pase Bien Y También Me Pasaron Unas Fugas A La Hora De Que Estaba Poniendo Las Guías Entonces Es Importante Que Perdón A La Hora Que Estaba Activando Aquí Ese Es El Íntimo Detector Y Como Vendo Aquí En Toda La Subida No Hay Más Detectores Entonces En Esta Tampoco Los Quité Y Puse Vía Normal Y Aquí Estaremos Pasando Por Ahí Y Ahora Viene La Caída Libre Aquí Que Como Ven Quedó Bastante Bien Ahora Solo Viene Esta Curva Pues Me Trabó Y Pues Ahí Estragaremos Subiendo Pasa Perfecto Ahí Aquí En Esto Y Pues Así Es Como Quedaría Terminada Nuestra Montaña Rusa Acuática Tiene Algunas Estaciones Con Bueno De Agua Ahí Como Que Frena Tantito Y Vuelve A Empezar Y Como Ven Si Llega A Frena Pero La Dejo Ahí Ahorita Voy A Cambiar Botones Y Toda Mi Configuración No Se Por Que Se Me Borró Pero Bueno Chicos Así Es Como Quedaría Pues Nuestra Montaña Rusa Acuática Terminada Si Quieres No Pongas El Detector Solamente Puro Propulsor Y Normal Porque Si El Detector En Las Subidas No Te Ayuda Se Frena Solito Y Pues Aquí Vamos A Bueno Es Una Caída Libre Pero Vamos A Quitar Este Bloque De Aquí Y Vamos A Tomar Unas Escaleras Para Simular Que Hay Vía No Se Donde Están Las Escaleras Los Escalones Bueno Aquí Están Y Pues Los Vamos A Poner Aquí Así Como Simulando De Que Va La Vía Vamos A Hacer Que Simule Bien Entonces Vamos A Agarrar Nuestro Riel El Que Teníamos Y Ponemos Esto Así Ahí Está Y Pues Como Ven Chicos Pues Si Se Ve Bastante Bien Aquí Pudieras Hacer Esto Es El Normal Así Para Que Se Vea Pues Que Si Está Como Conectada La Vía Que Viene Así Toda Y Pues Vamos A Agarrar Otra vez Nuestra Vagoneta Creo Que La Había Soltado Eh Donde Está Aquí Y Vamos A Venirnos De Este Lado Para Probar Como Quedó Ya Ahí Con Esos Pequeños Cambios Y Entonces Nosotros Vamos Hacia Al Otro Lado Pues Vamos A Agarrar Vuelo Aquí Con La Bajadita No Se Por Que Se Me Fue Hacia Acá Y Pues Aquí Pasamos Y Luego Viene El Crucero Aquí Bueno Pues Sigue Quedando Igual Se Ve Bien Y Aquí Pasaremos Otra Vez Por El Crucero Entonces Pues Yo Creo Eso Sería Todo Por Este Por Este Video Espero Que Les haya Gustado No Olvides Dejar Aquí En Los Comentarios Que Otro Tipo De Construcciones Quienes Quieres Que Pues Traiga Aquí En El Canal Voy A Estar Haciendo Todas Las Que Me Pidan Ahorita Tengo Pendiente Un Casino Que Me Habían Pedido Esta Me Tarde En Hacerla Me La Pidieron Por Ahí Pero Pues Ya La Estamos Trayendo Aquí El Casino Yo Creo Lo Vamos A Empezar Por Enero Pero Si Lo Voy A Hacer Ya Había Hecho Uno Se Los Había Mostrado Y Bueno Chicos Eso Sería Todo Por Este Tutorial Ya Terminamos Nuestra Montaña Cruz Acuática Nos Vemos En La Próxima Hasta Pronto Pronto Pronto